En vez de rosas te da maltrato A ese gato tuyo se le ve Que no te quiere ni te ama Y tú el cielo mereces Anda y dile a ese piro Que no te llame Que tú vales más que el loro Y tu cora también Porque sigues con ese pato Que ni siquiera sirve por tu arrebato No dejes que mate tu cora Ahora y déjalo ya Que no te valora Mera chimba tú estás Bien bonita te ves Hoy conmigo te vas Ella no te quiere Deja de llorar mami que se acabó la hora Parece riquito aquel que ni siquiera te valora Aunque yo no tengo to' Pero si te doy el cora Deja de pensar en él para yo hacerte mi señora No llores más, no llores más Mírate bien que linda estás No llores más, no llores más Que él no te quiere Oye Anda y dile a ese piro Que no te llame Que tú vales más que el loro Y tu cora también Porque sigues con ese pato Que ni siquiera sirve por tu arrebato No dejes que mate tu cora Ahora déjalo ya Que no te valora Mera chimba tú estás Bien bonita te ves Hoy conmigo te vas Él ya no te quiere Le cambié la champán por el aguardiente La montó en aveo y el embreme Cree que la tiene porque tiene billete Yo la trato muy diferente Él ya es asustada porque él se da cuenta Y él la traiciona mucho más de la cuenta El que tenga tienda pues que vaya y la atienda Y si no la atiende pues mejor que la venda Déjalo que se vaya Andar así con un man en mi paila Al piro se lo digo de frente Que conmigo es que te sientes diferente Porque sigues con ese pato Que ni siquiera sirve por tu arrebato No dejes que mate tu cora Ahora y déjalo ya Que no te valora Baby dile vayas a locas Sabes que tú estás bien buena y él no te valora Si te tuvieras encima pasaría las horas Haciéndote mía y rebotando esa nalgota Underflow Mi nave music Los de flow pesao Alexis Mambo Justin J.R. Ando con Justin J.R. Y get up Dímelo Justin Y más perreo, más perreo Mami, ese tipo con Y ando ädicho J.R. Y Y Y Y Y Y Gracias.